La humanidad lo anhela desde hace siglos. Los propios mayas en América Central bebían chocolate caliente 400 años antes de Cristo. La región es cálida y húmeda como en América del Sur en África Occidental y el sudeste asiático. Ideal para las plantas de cacao. Los frutos del cacautero o árbol del cacao se cosechan a mano dos veces al año. Cuando están maduros se recolectan y abren con un palo o un machete para extraer entre 20 y 40 granos. Todavía envueltos en su pulpa, los granos son cubiertos y fermentados un tiempo más o menos largo dependiendo de la variedad. Un paso esencial en la aparición del sabor. A continuación viene el secado entre una y dos semanas. Los granos se ponen al sol hasta que se reduce de 60 a 7,5% su humedad. Una vez envasados y almacenados, son transportados a una fábrica donde se limpian y tuestan. Para ello los granos se aplastan y trituran hasta obtener una pasta de cacao líquido que se solidifica al enfriar. Y aquí el ingrediente básico de chocolate. Del grano de cacao a la barra de chocolate, atrapada por una mano golosa, en un estante de una tienda, lo más difícil ya pasó. Solo queda degustar.